la señal de los cuatro una demostración de sherlock holmes ahora watson dijo holmes restregándose las manos vamos a estar aquí solos durante media hora empleémosla bien como ya le he dicho a usted tengo casi completo el caso pero conviene no extraviarse por exceso de confianza por sencillo que parezca ahora el caso debe haber detrás de él algo más complicado sencillo murmuré seguramente me contestó en el tono de un profesor de clínica ante sus discípulos siéntese usted allí en ese rincón para que las marcas de sus pies en el suelo no compliquen el asunto y ahora trabajemos en primer lugar cómo ha entrado aquí esa gente y cómo ha salido la puerta no ha sido abierta desde anoche por la ventana y paseó la lámpara por delante de ésta emitiendo al mismo tiempo en voz alta sus observaciones pero hablando consigo mismo más que conmigo ventana asegurada por adentro marco sólido ventana sin gosnes laterales abramosla ningún tubo de aguas en las inmediaciones el techo bastante lejos del alcance y sin embargo un hombre ha subido por la ventana anoche llovió un poco aquí en el antepecho está la huella de un pie y aquí una marca de lodo circular y otra aquí en el suelo y después otra junto a la mesa mire usted Watson en realidad esta demostración es incontestable mire los discos de lodo redondos y bien marcados esta no es la huella de un pie dije pero es algo más importante para nosotros es la marca de una pata de palo vea usted aquí en el antepecho la huella de un botín un pesado botín con ancho taco de metal y al lado la marca del pie de palo entonces ha sido el cojo aquel exactamente pero con él ha venido otro un auxiliar muy hábil y eficiente ¿podría usted escalar esta pared doctor? miré por la ventana la luna iluminaba todavía el ángulo de la casa con claridad completa estábamos lo menos a setenta pies del suelo y por más que mirase no me era posible distinguir un solo punto de apoyo para los pies ni siquiera una grieta en la pared absolutamente imposible conteste no cabe duda que es imposible pero suponga usted que un amigo le alcanzase desde aquí un extremo de aquella gruesa cuerda que veo en ese rincón y amarrase el otro en este enorme gancho de la pared creo que entonces siendo usted un hombre ágil subiría aunque tuviera una pata de palo después naturalmente bajaría usted de la misma manera y su amigo recogería la cuerda la desataría del gancho cerraría la ventana echaría la aldaba por dentro y saldría de la habitación por donde entró como punto de menor importancia hay que notar y señaló la cuerda con el dedo que el amigo de la pierna de palo por más que parece ser muy listo para trepar no ha sido nunca marinero ni tiene las manos callosas con mi lente descubro en la cuerda más de una mancha de sangre especialmente allá cerca de la punta lo que me hace suponer que al bajar nuestro hombre se deslizó con tanta velocidad que una parte del cutis se le ha quedado pegada a la cuerda todo esto está muy bien dije yo pero el asunto se va volviendo más ininteligible que nunca y el misterioso auxiliar cómo ha entrado en el cuarto sí el auxiliar repitió Holmes y se puso pensativo todo lo que se refiere a este sujeto es interesante el tal auxiliar saca el asunto de los límites de lo común y según mi parecer abre una nueva página en los anales del crimen en este país pero en la India y si mi memoria no me es infiel en Senegambia se han presentado casos parecidos cómo habrá entrado repetí yo la puerta estaba cerrada con llave la ventana era inaccesible y la chimenea la parte de abajo es demasiado pequeña contestó Holmes ya había pensado yo en eso y entonces cómo usted no quiere aplicar mi precepto me observó mi amigo cuántas veces le he dicho que una vez eliminado lo imposible lo que queda debe ser la verdad por improbable que parezca sabemos ya que no ha podido venir por la ventana ni por la puerta ni por la chimenea sabemos también que no ha podido estar oculto en el cuarto pues aquí no hay donde esconderse por dónde ha de haber entrado por el agujero del techo exclamé evidentemente ese era el único camino si usted tiene la amabilidad de tenerme la lámpara vamos a extender nuestras pesquisas hasta el cuarto de arriba el cuarto secreto en que estaba el tesoro Holmes subió por la escala y poniendo una mano en cada lado del agujero se introdujo por este luego se inclinó desde arriba tomó la lámpara y la tuvo mientras yo subía el recinto en que nos hallábamos tenía unos diez pies de largo por seis de ancho el piso estaba formado de frágiles tablillas colocadas sobre los tirantes de hierro y cubiertas de yeso lo que nos obligaba a pisar únicamente sobre los tirantes el techo en punta no era visiblemente más que la cubierta interior de la verdadera techumbre de la casa no había muebles ni objeto alguno y el polvo acumulado durante años formaba en el suelo una espesa capa aquí tiene usted exclamó Sherlock Holmes poniendo su mano en la pared inclinada y ve usted esta es una puerta claraboya que conduce afuera con empujarla se encuentra uno con el plano inclinado del techo este es pues el camino por donde ha entrado número uno veamos si podemos encontrar otros rastros de su individuo acercó la lámpara al suelo y al instante vi por segunda vez en aquella noche que su rostro adquiría una expresión de sorpresa y horror en cuanto a mí sentí frío hasta en los huesos al seguir con mi mirada la suya el piso estaba cubierto de las huellas de un pie desnudo claras perfectamente definidas y formadas pero de dimensiones que apenas alcanzaría a la mitad del tamaño ordinario del pie humano holmes murmuré a su oído esta horrible cosa ha sido hecha por un niño mi compañero había recuperado en un instante el dominio sobre sí mismo yo también me sentí en el primer momento horrorizado por la misma idea me contestó pero la cosa es muy natural la memoria me ha fallado porque de lo contrario habría podido explicar en el acto lo que vemos pero vámonos abajo pues nada tenemos ya que hacer aquí ¿cuál es entonces la teoría de usted respecto a esas huellas? le pregunté lleno de interés cuando estuvimos abajo mi querido Watson trate usted de hacer un pequeño análisis por sí mismo me contestó impacientándose ligeramente usted conoce mis métodos aplíquelos y la comparación de los resultados será digna de estudio nada consigo que explique los hechos fue mi respuesta pues muy pronto lo verá usted me dijo mi amigo en tono indiferente ahora aunque creo que ya no hay cosa de importancia que observar aquí voy a buscar otra vez sacó su lente y una cinta de medir y se puso a recorrer a gatas el cuarto midiendo comparando examinando con su larga y afilada nariz apenas a unas cuantas pulgadas del suelo sus escrutadores ojos brillaban como los de un pájaro tan silenciosos y furtivos eran sus movimientos parecidos a los de un perro de caza que sigue una pista que al verlo así no pude menos de pensar en el terrible criminal que habría sido si en vez de poner su energía y sagacidad al servicio de la ley las hubiera ejercido en su contra mientras susmeaba por allí hablaba consigo mismo y de pronto soltó una ruidosa exclamación de alegría decididamente estamos de buenas dijo ahora ya no nos queda mucho que hacer número uno ha tenido la desgracia de meter la pata en la creosota puede ver usted el talón de su pequeño pie marcado aquí en esta parte de la hedionda laguna ve usted el líquido ha corrido en abundancia bueno y que que ya tenemos al individuo y nada más conozco un perro que seguiría este rastro hasta el fin del mundo si un gato puede descubrir un arenque en estado de descomposición en la despensa mejor cerrada como no ha de poder un sabueso enseñado especialmente seguir un olor tan penetrante como este la respuesta no es difícil y pero hola aquí están los representantes titulares de la ley del piso bajo subía el ruido de fuertes pisadas y el clamor de sonoras voces y la puerta se cerró con estrépito antes de que suban ponga usted su mano aquí en el brazo de este pobre diablo y después en la pierna qué siente usted los músculos están tan duros como si fueran de madera contesté así es se encuentran en un estado de extremada contracción que excede en mucho al usual rigor mortis uniéndola a la torsión de la cara a esa hipócrita sonrisa o sea la rissus sardónica como la llamaban los escritores antiguos a qué conclusión llegaría a usted muerte producida por algún poderoso alcaloide vegetal contesté alguna sustancia parecida a la estricnina que produce el tétano esa misma idea se me ocurrió apenas vi la tirantés de los músculos de la cara y al entrar en el cuarto traté inmediatamente de encontrar los medios por los cuales el veneno se había introducido en el organismo como usted ha visto pronto descubrí una espina que había sido encajada en la piel o disparada de lejos aunque no con gran fuerza observe usted que la parte donde la espina se encontraba es la que habría mirado hacia el techo estando el hombre sentado en la silla ahora examine usted la espina tomándola cuidadosamente la acerqué al farol era larga puntiaguda y negra y cerca de la punta parecía untada con alguna substancia gomosa que se hubiese secado rápidamente el extremo posterior había sido recortado y redondeado con un cuchillo ¿cree usted que esa espina sea de madera inglesa? no seguro que no pues con todos esos datos debería usted estar en aptitudes para sacar alguna consecuencia exacta pero aquí vienen las fuerzas regulares y las auxiliares deben tocar retirada mientras Sherlock Holmes hablaba los pasos se acercaban ruidosamente por el corredor y un hombre alto y corpulento vestido con un traje gris entró con pesado andar en el cuarto su cara era colorada gorda y pletórica sus ojos muy pequeños y vivos miraban con penetrante intención desde las profundidades de sus gruesos párpados detrás de él entraron un inspector de policía uniformado y Tadeo Sholto todavía palpitante este es un lindo asunto exclamó el hombre corpulento un asunto que vale la pena pero ¿quiénes son esos dos? ¿cuál es la razón de que la casa esté tan poblada como una conejera? me parece que usted debe recordar quién soy yo señor Athelny Shokes dijo Holmes con tranquilo acento ya lo creo que sí mugió el otro usted es el señor Sherlock Holmes el teorizador acordarme de usted nunca olvidaré las lecciones que nos dio usted a todos nosotros sobre de las causas consecuencias y efectos en el asunto de las joyas de Bishopgate verdad es que usted nos puso sobre el buen rastro pero usted convendrá ahora en que más le ayudó en ese caso su buena suerte que el raciocinio pues fue un caso de simple razonamiento oh vamos vamos nunca se avergüence usted de reconocer la verdad y que me dice usted de esto ahora mal negocio mal negocio hechos descarnados ningún lugar para las teorías que suerte para mí haberme encontrado hoy en Norwood para hacerme cargo de este caso estaba en el puesto de policía cuando llegó el aviso ¿de qué cree usted que ha muerto este hombre? oh este es un asunto que me sería difícil teorizar contestó Holmes secamente no no nosotros no podemos negar que a veces golpea usted en el clavo qué perspectiva la puerta cerrada según entiendo joyas por valor de dos millones y medio desaparecidas cómo estaba la ventana cerrada por adentro pero en el antepecho hay rastros de pisadas bien bien si la ventana estaba cerrada por adentro las pisadas nada tienen que ver en el asunto eso lo indica el sentido común el hombre puede haber muerto de un accidente pero la cuestión es que las joyas no están aquí ah se me ocurre una teoría a veces me asaltan estas ráfagas salga usted al corredor sargento y usted también señor sholto el señor puede quedarse qué piensa usted de esto que le voy a decir Holmes según su propia confesión sholto estuvo anoche con su hermano el hermano murió por efecto de un accidente y sholto se llevó el tesoro qué le parece a usted sin duda el muerto se levantó después y echó llave a la puerta la cosa anda mal apliquemos el sentido común este tadeo sholto estuvo con su hermano entre ellos hubo una disputa cosa que sabemos el hermano está muerto y las joyas no aparecen también esto lo sabemos nadie ha visto al hermano desde que tadeo se separó de él la cama demuestra que el hermano no se acostó tadeo está visiblemente trastornado su apariencia es pues no es atrayente ya ve usted que voy tendiendo mi red en torno de tadeo y las mallas comienzan a apretarlo ya usted no está todavía en completa posesión de los hechos dijo holmes esta astilla de madera que tengo muchas razones para creer envenenada estaba allí en esa parte de la piel donde todavía puede usted ver la marca este papel escrito como usted ve estaba en la mesa y a su lado este curioso bastón con puño de piedra cabe todo eso dentro de su teoría la confirma bajo todo respecto dijo acompasadamente el gordo detective la casa está llena de curiosidades de la india tadeo ha traído estas cosas de abajo y si la astilla está envenenada tadeo puede haber hecho uso de ella para matar como podría hacerlo cualquier otra persona el papel es una manera de extraviar las pesquisas y puede no serlo la única cuestión es cómo salió de aquí ah ya lo creo por ese agujero del techo con actividad con actividad grandísima si se consideraba su volumen subió por la escala y se metió por el hueco y enseguida oímos su alegre voz que proclamaba el hallazgo de la puerta claraboya puede hacer que descubra realmente algo dijo Holmes encogiéndose de hombros pues a veces tiene sus accesos de corazón no hay tonto más molesto que el que quiere pasar por ingenioso ve usted exclamó Athelny Jones reapareciendo en la escala después de todo los hechos valen más que las teorías mi opinión en el asunto se confirma he encontrado una puerta claraboya y estaba medio abierta yo fui quien la abrí hola con que usted la había visto antes que yo y parecía bastante contrariado al saberlo bueno pues cualquiera que sea el que la vio primero el hecho es que por allí se ha escapado el sujeto inspector señor le contestaron desde el corredor diga usted al señor sholto que entre señor sholto cumplo con el deber de prevenirle que cualquier cosa que usted diga puede ser utilizada en su contra en nombre de la reina lo arresto a usted como complicado en la muerte de su hermano ya está no decía yo gimió el pobre hombrecito alzando las manos y mirándonos asustado no tenga usted miedo señor sholto le dijo holmes muy pronto lo libraré a usted de esa acusación no promete usted demasiado señor teorizador no promete usted demasiado le previno el detective en tono rajante puede ser que el asunto le resulte a usted mucho más difícil de lo que usted piensa no sólo estoy seguro de librar al señor sholto sino que voy a obsequiarle a usted sin el menor interés con el nombre y seña de una de las dos personas que estuvieron anoche en este cuarto sepa usted que se llama jonathan small es hombre de escasa educación pequeño de estatura activo y le falta la pierna derecha en cuyo lugar usa una de palo que está algo gastada en la parte inferior el pie izquierdo lo lleva calzado con un botín de suela ordinaria cuadrado en la punta el tacón tiene un ribete de hierro es hombre de cierta edad tiene la cara y las manos quemadas por el sol y ha estado en presidio estas pocas indicaciones pueden servirle a usted y agréguele es usted esto el sujeto debe tener en este momento la palma de la mano casi sin cutis la otra persona la otra persona preguntó athelmy jones con burlón a voz pero no por eso menos impresionado por la precisión del lenguaje de holmes es una persona bastante rara contestó este girando sobre sus talones espero poder muy pronto presentarle a usted el par una palabra Watson y me llevó afuera hasta cerca de la escalera este suceso me dijo nos ha hecho perder de vista el objeto original de nuestra venida aquí estaba precisamente pensando en eso le contesté no me parece bien que la señorita Morstan permanezca en esta lúgubre casa no acompáñela a usted vive con la señora Cecil Forrester en Camberwell Bajo no muy lejos de aquí yo lo esperaré a usted o tal vez está usted muy cansado de ninguna manera y me parece que me sería imposible descansar antes de descubrir más pormenores de este fantástico asunto en el curso de mi existencia he visto bastantes cosas a veces no poco raras pero le doy a usted mi palabra de que la sucesión de sorpresas tan extrañas que hemos experimentado esta noche me ha trastornado por completo y ahora que ya me encuentro en esta situación desearía seguir junto a usted el curso de los sucesos la presencia de usted me será utilísima me contestó nosotros trabajaremos independientemente y dejaremos al amigo Jones regocijarse en la contemplación del embrollo que le plazca inventar tan pronto como haya dejado usted a la señorita Morstan en su casa hágame el favor de ir al número tres del callejón Lane en Lambeth cerca de la ribera la tercera casa de la derecha es la de un negociante en animales que se llama Sherman en una hoja de la ventana verá usted pintado un sabueso con un conejo entre los dientes llame usted a la puerta despierte al viejo Sherman y después de saludarlo en mi nombre dígale que necesito en el acto a Toby y se trae usted a Toby en el carruaje un perro supongo sí un perro extraordinario que tiene el más asombroso olfato la ayuda de Toby me será más útil que la de todos los detectives de Londres juntos pues cuente usted con que se lo traeré le respondí es la una si puedo cambiar de caballo estaré de regreso antes de las tres y yo dijo Holmes voy a ver si consigo algunos datos de la señora Burnstone y del criado indio que según el señor Tadeo me ha dicho duerme aquí al lado después me divertiré en estudiar los métodos del gran Holmes y en oír sus sarcasmos nada delicados estamos acostumbrados a que la gente se mofa de lo que no entiende Goethe es siempre decisivo en sus sentencias fin del capítulo sexto sección número siete de la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo séptimo el episodio del barril los de la policía habían llevado a la casa un cupé de más y en él conduje a la señorita Morstan a su casa todas las emociones de la noche las había soportado con la angélica conformidad de las mujeres y mientras se hallaba al lado de alguien más débil que ella necesitado de su ayuda había sabido conservar la calma en el rostro cuando fui en su busca la encontré tranquila y plácida acompañando a la aterrada ama de llaves pero ya dentro del carruaje comenzó por casi desmayarse y luego rompió a llorar con amargura tanto la habían impresionado las aventuras de la noche después me ha dicho que yo le parecí en ese momento frío e indiferente no se imaginaba la lucha que se efectuaba en mi interior ni el esfuerzo de voluntad que me costaba apartarme de ella mis simpatías y mi amor le pertenecían desde el momento en que nuestras manos se habían juntado en el jardín estaba seguro de que en años de tratarla en medio de los convencionalismos de la vida no habría podido conocer su dulce y valerosa naturaleza como en aquella sola noche de extrañas pruebas y sin embargo dos pensamientos sellaban en mis labios las palabras de afecto débil y sin amparo trastornada e intranquila hablarme de amor en aquellos momentos habría sido aprovechar una situación anormal y después era rica una opulenta heredera si las pesquisas de Holmes tenían buen éxito era digno era honroso que un cirujano sin más renta que la media paga de su retiro explotara en su provecho la intimidad no se encontraba con ella por casualidad no me miraría luego como a un vulgar cazador de dotes imposible era para mí correr el riesgo de que semejante idea le cruzase por la mente el tesoro de Agra se atravesaba entre nosotros como una barrera infranqueable eran cerca de las dos cuando llegamos a casa de la señora Cecile Forrester hacía ya varias horas que los sirvientes se habían recogido pero la señora Forrester estaba tan impresionada por el extraño mensaje recibido por la señorita Morstan que no había querido acostarse hasta la vuelta de esta ella misma nos abrió la puerta era una mujer de cierta edad agraciada todavía y me causó mucho gusto ver cómo rodeaba con su brazo el talle de mi compañera y con qué voz de madre cariñosa la saludaba se veía que no la consideraba como una empleada sino como una amiga la señorita Morstan me presentó y la dueña de la casa me rogó con insistencia que entrase a contarle lo ocurrido pero yo le expliqué la importancia de la excursión que tenía que hacer y le prometí volver con noticias de todo lo que averiguásemos sobre el asunto al alejarme en el cupé dirigí hacia atrás una mirada y todavía me parece ver el pequeño grupo de las dos graciosas formas en lo alto de la escalera exterior la puerta entreabierta la luz del vestíbulo que se reflejaba en el espejo el barómetro y el brillante pasamanos de la escalera en medio de la sombría aventura en que nos habíamos lanzado consolaba la vista de un tranquilo hogar inglés por rápida que fuera y tanto más pensaba en lo ocurrido cuanto más horrible y obscuro me parecía el carruaje rodaba por las silenciosas calles medio alumbradas por los faroles del gas yo pasaba revista de principio a fin a la extraordinaria serie de acontecimientos en que estábamos envueltos el problema original estaba ya en cierto modo aclarado la muerte del capitán Morstan el envío de las perlas el aviso en los diarios la carta todo eso estaba ya en limpio pero al aclararlos nos habíamos sumido en un misterio más profundo y trágico el tesoro indio el curioso plano encontrado en el equipaje de Morstan la extraña escena de la muerte del mayor Scholto el descubrimiento del lugar en que estaba escondido el tesoro el asesinato del descubridor las singularísimas circunstancias del crimen las huellas de pisadas las armas tan raras encontradas en el cuarto de Bartolomé las palabras escritas en el papel que correspondían con las del plano del capitán Morstan he ahí un laberinto en que un hombre con dotes menos extraordinarias que mi amigo Holmes se habría perdido desesperado de encontrar la clave el callejón Pinchin era una serie de viejas casas de dos pisos situado en el barrio bajo de Lambert antes de conseguir que me contestasen en el número tres tuve que golpear en la puerta por largo rato por fin distinguí detrás de las persianas del piso alto la luz de una vela y una cara que miraba hacia afuera siga usted su camino borracho vagabundo gritó la cara si continúa usted pateando así mi puerta voy a abrirla para que salgan a recibirlo mis cuarenta y tres perros pues yo no he venido sino para que deje usted salir uno solo le contesté váyase de aquí volvió a gritar el hombre tan es cierto como que Dios existe tengo aquí al alcance de mi mano una ave fría y si usted no se va se la dejo caer encima pero yo necesito un perro ahora ya no discuto más rugió mister sherman váyase pronto pues voy a contar hasta tres y a la tercera abajo la ave fría el señor sherlock holmes comencé a decir y mis palabras produjeron un efecto mágico la ventana se cerró de golpe y la puerta estaba abierta al cabo de un minuto era el señor sherman un viejo alto y flaco los hombros prominentes el cuello largo y usaba anteojos azules los amigos del señor sherlock holmes son siempre los bienvenidos en mi casa dijo entre usted señor cuidado con el tejón que muerde jajaja canalla canalla quieres morder al señor y se dirigía a un armiño que sacaba la cabeza por entre los barrotes de la jaula no tenga usted cuidado señor ese es un perrico ligero pero no tiene colmillos y lo dejo que ande por el cuarto para que impida que los otros animales salgan usted perdonará que al principio haya estado un poco brusco con usted pero los muchachos me molestan mucho y tienen la costumbre de venir a golpear la puerta que deseaba el señor sherlock holmes señor quiere que le mande a usted un perro ah ese debe ser toby sí toby me ha dicho toby vive en el número siete a la izquierda el señor Sherman avanzó lentamente con su vela en la mano por entre la curiosa familia de que se había rodeado a la incierta y vacilante luz de la vela pude ver vagamente algunos pares de ojos escudriñadores y brillantes que nos miraban por todas partes por encima de nuestras cabezas en unas perchas dormían una cantidad de aves que al oír nuestras voces cambiaban de postura y después seguían durmiendo toby era un perro feo de largo pelo mezcla de sabueso y de otra raza también cazadora color blanco y castaño de aspecto en extremo ordinario y antipático después de alguna vacilación aceptó el terrón de azúcar que el naturalista me entregó para que le diera y cuando ya habíamos sellado de esa manera nuestra alianza me siguió al carruaje sin negarse en nada a acompañarnos acababan de dar las tres en el reloj del palacio cuando llegué a Pondicherry Lodge el ex pugilista Mac Murdo había sido arrestado como cómplice y estaba ya en la estación de policía junto con el señor Sholto dos vigilantes cuidaban la entrada de la casa pero con solo mencionar el nombre del detective nos dejaron pasar a mí y al perro Holmes estaba parado en la puerta de la casa con las manos en los bolsillos y fumando su pipa ah lo ha traído usted dijo qué buen perro Athelny Jones ha salido durante la ausencia de usted he presenciado un gran despliegue de energía ha arrestado no solamente al amigo Tadeo sino también al portero al ama de llaves y al sirviente indio ahora la casa nos pertenece pues la única persona que ha quedado en ella es un sargento de policía que está arriba deje usted al perro aquí y suba conmigo atamos a Toby a la mesa del vestíbulo y subimos las escaleras el cuarto estaba tal como lo habíamos dejado y el único cambio consistía en que el cadáver había sido cubierto con una sábana un sargento de policía visiblemente aburrido estaba recostado en un rincón présteme usted su linterna sargento dijo mi compañero ahora áteme usted ese pedazo de cartón al cuello de modo que quede colgando por delante gracias y ahora tengo que quitarme los botines y las medias hágase usted cargo de ellos Watson yo voy a tener necesidad de andar descalzo moje usted un pañuelo en la creosota así ahora venga usted arriba un momento conmigo pasamos por el agujero del techo y Holmes proyectó otra vez la luz sobre las huellas de pisadas impresas en el polvo hágame usted el favor de fijarse bien en esas huellas me dijo observa usted algo de particular en ellas son de un pie de niño o de mujer no hablo del tamaño no nota usted nada más se parecen a todas las huellas de pisadas de ninguna manera mire usted esta es la marca dejada por el pie derecho en el polvo ahora voy a imprimir al lado la marca de mi pie qué diferencia nota usted que los dedos de usted están juntos y apretados mientras que en la otra huella están separados uno de otro exactamente ese es el punto no lo olvide usted ahora quiere usted hacerme el favor de subir a esa claraboya y oler el marco de madera yo me quedo aquí porque tengo este pañuelo en la mano hice lo que me indicaba y en el acto sentí un fuerte olor a algo como alquitrán quiere decir que para salir apoyó el pie allí si usted ha podido descubrir el rastro me parece que Toby lo hará también y sin dificultad ahora corra usted abajo suelte el perro y fíjese en lo que va a ser blondín en el tiempo que yo empleé en bajar al jardín ya Sherlock Holmes estaba en el techo y desde abajo le vi deslizarse lentamente como una culebra por el borde del tejado pronto se perdió de vista detrás de un grupo de chimeneas pero luego reapareció para desaparecer otra vez hacia el otro lado del techo di la vuelta a la esquina de casa y lo vi sentado en la punta de una viga ¿es usted Watson? me gritó sí este es el sitio ¿qué es eso que hay allí? un barril de agua ¿lleno? sí ¿no ve usted por allí ninguna escala? no diablo de hombre este sitio es el más peligroso y yo debo por lo menos bajar por donde él subió el tubo de aguas parece sólido allá vamos de todos modos oí el roce de sus pies la linterna comenzó a bajar lentamente por la pared hasta que Holmes saltó sobre el barril y de allí al suelo era cosa fácil seguirle los pasos las pizarras estaban flojas en todo el trayecto y el hombre en su prisa ha dejado esto que confirma mi diagnóstico como dicen ustedes los doctores el objeto que me enseñaba era una pequeña bolsa tejida de paja de colores parecida en la forma y en el tamaño a una petaca de cigarrillos dentro de ella había una media docena de espinas de madera obscura agudas en una punta y romas en la otra iguales a la que había herido a Bartolomé Sholto cuidado tenga usted cuidado con estas infernales cosas no se vaya usted a pinchar los dedos mucho me complace haberlas encontrado pues estas eran probablemente las únicas que le quedaban y ya no corremos usted y yo el peligro de encontrarnos una de ellas en el pellejo por mi parte más difícilmente afrontaría una bala martini que una de estas espinas es usted hombre de emprender una caminata de seis millas Watson ya lo creo la soportarán sus piernas oh sí ya estás aquí tú valiente Toby huele Toby huele y puso en la nariz del perro el pañuelo mojado en creosota el animal se quedó parado con las piernas abiertas y la cabeza en la más cómica actitud parecida a la de un catador oliendo el bouquet de un famoso vino Holmes arrojó lejos el pañuelo amarró una fuerte cuerda al collar del perro y condujo éste hasta el pie del barril el animal prorumpió en el acto en una serie de aullidos agudos y trémulos y la nariz en el suelo y la cola en el aire partió siguiendo el rastro a un paso que mantenía tirante la cuerda y a nosotros nos hacía andar con la mayor velocidad de que éramos capaces el horizonte había ido aclarando hacia el este y ya podíamos distinguir hasta cierta distancia a la luz de la fría y gris mañana la casa cuadrada y maciza se destacaba detrás de nosotros con sus negruzcas ventanas herméticamente cerradas y sus paredes altas y desnudas el perro nos llevaba a través de los terrenos dependientes de la casa subiendo y bajando por los montículos que los obstruían todo el lugar con sus montones de tierra y sus huecos sombríos presentaba un aspecto que armonizaba con la horrible tragedia sucedida en la casa llegamos al muro exterior y Toby entró a correr a lo largo de éste olfateando precipitadamente medio oculto entre la sombra hasta que por fin se paró en un rincón detrás de un pequeño arbusto en el punto de unión de las dos paredes faltaban varios ladrillos y los huecos que habían dejado estaban gastados en su parte inferior como si con frecuencia hubieran servido de escalera Holmes trepó por allí alzó el perro y lo dejó caer al otro lado pata de palo ha dejado aquí señales de su mano me hizo notar Holmes cuando estuve a su lado vea usted esa ligera mancha de sangre en lo blanco del yeso qué fortuna que de ayer a hoy no haya llovido fuerte el rastro subsiste todavía en el camino a pesar de las veintiocho horas que han pasado confieso que por mi parte me quedaban mis dudas al reflexionar en el gran tráfico que había pasado por el camino de Londres durante ese tiempo pero pronto vi que no tenía razón pues Toby no vaciló un momento ni siquiera levantó el hocico siguió avanzando con apresurado paso era claro que el penetrante olor de la creosota dominaba todos los otros no se imagine usted me dijo Holmes que el resultado de mis pesquisas depende en este caso únicamente de la circunstancia de haber uno de los sujetos metido el pie en la creosota poseo datos que me habrían permitido seguirles la pista de diferentes y varias maneras pero esta es la mejor y desde que la buena suerte la ha puesto en nuestras manos despreciarla sería realmente culpable lo que no quita que con esto nos hayamos privado de examinar un pequeño e interesante problema intelectual como el que según me parecía al principio íbamos a tener en este asunto a no ser por el indicio demasiado palpable que seguimos ahora nuestros trabajos habrían tenido algún mérito mérito hay de sobra le contesté le aseguro Holmes que estoy maravillado de los resultados que ha alcanzado en este asunto más maravillado aún que cuando se trató del asesinato de Jefferson Hope la cuestión actual me parece más profunda e inexplicable cómo ha podido usted por ejemplo dar con tanta seguridad las señas del cojo de la pierna de madera sencillo hasta más no poder amigo mío a mí no me gusta asumir actitudes teatrales la cosa es clara y patente dos oficiales que comandan un presidio llegan a conocer un importante secreto relativo a un tesoro enterrado un inglés llamado Jonathan Small les traza un plano usted recordará que este nombre lo vimos en el plano que tenía el capitán Morstan él lo había firmado en su nombre y en el de sus asociados acompañándolo de la señal de los cuatro según su dramática inscripción con el auxilio del plano los oficiales o uno de ellos se apoderan del tesoro y se lo traen a Inglaterra dejando de cumplir como debemos suponer alguna condición de la revelación del secreto usted dirá ¿por qué no sacó el tesoro el mismo Jonathan Small? la respuesta es obvia el plano está fechado en la época en que Morstan vivía entre los presidiarios Jonathan Small no pudo sacar el tesoro porque él y sus asociados estaban estaban en el presidio y no podían salir de él pero esas son meras suposiciones más que suposiciones porque forman la única hipótesis que se ajusta a los hechos veamos ahora cómo se relacionan con los sucesos posteriores el mayor Sholto vive en paz durante cuatro años feliz en la posesión del tesoro pero un día recibe una carta de la india que le causa un gran espanto ¿qué podía ser? una carta en que le decían que las personas engañadas por él habían sido puestas en libertad o se habían escapado lo que es más probable pues el mayor Sholto debía saber cuándo terminaba la prisión de los otros y el vencimiento del plazo no tenía por qué sorprenderlo ¿qué hace entonces? Toma precauciones contra un hombre que tiene una pierna de palo y ese hombre es un blanco fíjese usted pues un día Sholto hace fuego equivocadamente sobre un comerciante blanco que también tiene una pierna de palo ahora bien en el plano hay sólo un nombre de individuo de raza blanca los otros son hindús o maometanos no hay más hombre blanco que él por consiguiente podemos decir con seguridad que pata de palo es Jonathan Small ¿cree usted falso mi razonamiento? no es claro y conciso bueno pongámonos ahora en el lugar de Jonathan Small veamos las cosas desde su punto de vista personal vino a Inglaterra con la doble idea de recuperar lo que según él le pertenecía y de vengarse del hombre que lo había perjudicado consiguió averiguar la residencia de Sholto y es posible que llegase a comunicarse con alguien de dentro de la casa hay un criado Lal Rao que nosotros no hemos visto todavía la señora Burstown dice que es un buen hombre pero sin embargo Small no podía hallar el escondite del tesoro conocido únicamente del mayor y de un criado fiel que ya había muerto un día sabe Small que Sholto estaba moribundo desesperado al pensar que el secreto del tesoro podía desaparecer con el mayor burla la vigilancia de los guardianes se acerca a la ventana del cuarto y sólo retrocede en presencia de los dos hijos enloquecido por el odio que profesa al muerto entra por la noche en el cuarto registra los papeles con la esperanza de descubrir algún memorándum relativo al tesoro y finalmente deja un recuerdo de su visita en una corta inscripción sobre un papel sin duda había resuelto de antemano para después de haber dado muerte al mayor dejar esa nota en el cadáver como señal de que no se trataba de un vulgar asesinato sino de algo que desde el punto de vista de los cuatro asociados era un acto de justicia en los anales del crimen son frecuentes estos curiosos rasgos de orgullo indicaciones valiosas en cuanto a la persona del criminal sigue usted el curso de mis ideas con perfecta claridad bueno qué podría hacer Jonathan Small seguir observando de cerca y en secreto los esfuerzos que se hacían para encontrar el tesoro es posible que se ausentara de Inglaterra y sólo volviese de tiempo en tiempo sobreviene el descubrimiento del cuartito de arriba y él lo sabe en el acto lo que nos revela de nuevo que tenía un aliado dentro de la casa con su pierna de palo es literalmente incapaz de trepar solo hasta la elevada habitación de Bartolomé Scholto y entonces aparece asociado con un compañero bastante raro que vence la dificultad pero mete su pie desnudo en la creosota dando lugar así a la intervención de Toby y proporcionando una correría de seis millas a un oficial retirado y herido en el talón de Aquiles pero quien cometió el crimen no fue Jonathan sino su extraño compañero eso es y probablemente contra la voluntad de Jonathan a juzgar por la prisa que se dio éste para volver a salir del cuarto apenas estuvo adentro Jonathan no tenía prevención alguna contra Bartolomé Scholto y se habría contentado simplemente con maniatarlo y ponerle una mordaza por otra parte ningún interés había para él en arriesgar su propia cabeza pero ya la cosa no tenía remedio los salvajes instintos de su compañero se habían ejercitado libremente y el veneno había realizado su obra no tuvo pues Jonathan Small otro recurso que dejar la famosa nota bajar el cofre del tesoro al jardín y escaparse con él tal ha sido el curso de los acontecimientos conforme a mi manera de descifrar el enigma en cuanto a los datos que he dado respecto a su persona claro está que debe ser ya de cierta edad y estar quemado por el sol después de permanecer por largo tiempo en un horno como las islas andamán su estatura es fácil calcularla por el largo de sus pasos y en cuanto a la barba ya sabíamos que la tenía pues usted recordará que una de las cosas que más impresionó a Tadeo Sholto cuando apareció en la ventana fue el oirsuto de su cara y con esto creo que no tengo más que decir y el compañero ah bueno a ese respecto no hay tampoco un gran misterio y muy pronto lo sabrá usted todo pero qué linda mañana mire usted esa nubecilla con cuánta gracia flota como una pluma roja arrancada a algún ave gigantesca ya comienzan los rojos rayos del sol a avanzar hacia el nublado Londres este buen sol brilla sobre un respetable número de personas pero yo me atrevería a apostar que entre todas ellas no hay una sola ocupada en una excursión tan original como la nuestra cuán pequeños somos con nuestras mezquinas ambiciones y nuestros ridículos afanes en presencia de las grandes fuerzas de la naturaleza ¿conoce usted bien a Juan Pablo? ya lo creo lo he estudiado con el auxilio de Carlyle como si hubiese usted remontado el curso del río hasta dar en el lago de donde nace Juan Pablo hace una observación curiosa pero profunda la de que la prueba principal de la grandeza del hombre es la percepción de su propia pequeñez y la verdad es que esta nos da el poder de comparación y de apreciación que es en sí mismo una prueba de nobleza cualquier página de Richter nos proporciona gran cantidad de alimento para las ideas ¿lleva usted consigo su revólver? no tengo más que mi bastón es muy posible que necesitemos algo por el estilo si damos con la guarida a usted lo dejaré entenderse con Jonathan pero si el otro viene con alguna maldad yo lo tiendo de un balazo diciendo esto sacó su revólver le puso dos cápsulas y se lo guardó otra vez en el bolsillo derecho de su saco durante nuestra conversación nos había llevado Toby siempre en dirección a la metrópoli por caminos flanqueados a un lado y otro por villas medio rurales y medio urbanas pero ya comenzábamos a entrar en calles casi completas de las que iban saliendo obreros y trabajadores de los muelles mientras las mujeres todas desgreñadas abrían las puertas y barrían la acera en las tabernas de las esquinas comenzaba ya el movimiento algunos individuos de aspecto vulgar salían de estos establecimientos limpiándose con la manga el bigote mojado por el primer trago del día estrafalarios perros se nos acercaban y nos miraban con expresión meditativa pero nuestro inimitable Toby no miraba a la derecha ni a la izquierda y seguía trotando en línea recta con el hocico pegado al suelo y lanzando a ratos un alegre gruñido indicio de que se encontraba con nuevas señales del rastro habíamos pasado por Stretham Brixton y Camberwell y estábamos ya en Kennington Lane después de desviarnos por algunas calles excéntricas hacia el este del óvalo los sujetos cuyas huellas seguíamos habían hecho indudablemente todos esos Sith Thass con el propósito de escapar a la observación de los transeúntes en ningún caso en que pudieran pasar por una calle extraviada habían tomado el camino principal hacia el término de Kennington Lane se habían apartado hacia la izquierda por las calles Bond y Miles y cuando llegamos al punto en que esta va a entrar ya en la plaza Knight Toby se detuvo para echar luego a correr para atrás y para adelante con una oreja parada y la otra caída vivo retrato de la indecisión canina después se puso a dar vueltas y formar círculos mirándonos de vez en cuando como si en sus tribulaciones nos pidiera ayuda qué de montres le pasa ahora a este perro gruñó Holmes no vamos a suponer que de aquí han seguido en coche o en globo puede ser que se detuvieran un rato en este sitio sugerí yo ¡Ah! ya está Toby se pone otra vez en marcha dijo mi compañero con acento de alivio sí y en activa marcha pues al cabo de un instante empleado en olfatear a un lado y otro y de reflexionar seriamente había echado a andar con una energía y decisión mayores que nunca parecía sentir el rastro con más fuerza que antes pues ya no se preocupaba de pegar la nariz al suelo su único empeño era correr con la mayor velocidad posible y tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas un rápido fulgor que noté en los ojos de Holmes me hizo comprender que éste creía acercarse ya al fin de la jornada pasamos por nueve olmos y llegamos a los aserraderos de Boderick y Nelson situados un poco más allá de la taberna del águila una vez allí el perro presa de frenética exaltación se metió por una puerta lateral dentro del establecimiento donde ya los aserradores estaban trabajando Toby se lanzó por entre el acerrín y virutas cruzó una pequeña calle dio vuelta por un corredor abierto entre dos pilas de madera y por fin lanzando un ladrido de triunfo se precipitó sobre un voluminoso barril que todavía se hallaba en la carretilla de mano que había servido para transportarlo la lengua afuera y los ojos brillantes Toby permanecía de pie sobre el barril mirándonos a uno y a otro solicitando una señal de agradecimiento los flejes del barril y las ruedas de la carretilla estaban chorreados de un líquido obscuro y el espacio impregnado de un olor a creosota Sherlock Holmes y yo nos miramos mutuamente con ojos espantados y luego rompimos a la vez en una incontenible explosión de risa fin del capítulo séptimo sección número ocho de la señal de los cuatro de sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo octavo los auxiliares de Baker Street y ahora pregunté Toby ha perdido su fama de infalible Toby ha procedido conforme a sus facultades me contestó Holmes bajándolo de sobre el barril y sacándolo afuera del aserradero si usted piensa en la cantidad de creosota que se transporta por las calles y caminos de Londres en un solo día no se asombrará de que con el rastro que seguimos se haya cruzado otro ahora se usa mucho la creosota especialmente para la preparación de la madera el pobre Toby no tiene la culpa supongo que vamos a volver en busca del rastro sí y felizmente no tenemos que desandar mucho camino no cabe duda de que lo que hizo vacilar tanto al perro en la esquina de la plaza Knight fue el encuentro de dos rastros diferentes que se cruzaban en distintas direcciones nosotros hemos seguido uno equivocado y ahora es claro que debemos tomar el otro la cosa se hizo sin dificultad condujimos a Toby al lugar de su equivocación y vimos que después de olfatear en un ancho espacio partió en dirección distinta de la anterior ahora debemos preocuparnos de que no nos lleve al sitio de procedencia del barril de Creosota observé ya lo había pensado pero fíjese usted en que ahora sigue por la acera y el barril ha pasado naturalmente por el costado de la calle no esta vez vamos por el buen camino el perro se dirigía hacia la ribera y atravesó la plaza Belmont y la calle Prince al llegar al pie de la calle ancha cortó en línea recta hacia el río encaminándose al pequeño muelle de madera en el cual se detuvo olfateando y mirando la obscura corriente que pasaba por abajo no estamos de suerte dijo Holmes aquí han tomado un bote había algunas pequeñas lanchas y botes varados en la orilla o amarrados al muelle hicimos que Toby los recorriera de uno en uno pero por más que los olió no dio señales de haber descubierto el rastro junto al muelle se alzaba una pequeña casa de ladrillos que en su segunda ventana ostentaba un letrero de madera que decía Mordecai Smith en gruesas letras y más abajo botes de alquiler por hora y por día una segunda inscripción trazada sobre la puerta nos informó de que también había una lancha de vapor dato confirmado por una cantidad de coke amontonado en el muelle Sherlock Holmes miró lentamente en derredor y su rostro adquirió una expresión ominosa esto se pone malo dijo los tales sujetos son más vivos de lo que yo esperaba parece que se han preocupado de disimular su retirada y temo que aquí en este lugar hubiesen preparado de antemano un serio plan Holmes se iba aproximando a la casa cuando la puerta se abrió y por ella salió corriendo un muchachito de unos seis años y rizados cabellos perseguido por una mujer gruesa y colorada que tenía en la mano una enorme esponja ven a lavarte juanito gritó la mujer ven pronto renacuajo canalla que si tu padre vuelve y te encuentra así no será poco lo que tengamos que oírle lindo chiquillo exclamó Holmes desplegando su estrategia qué buenos colores tiene el pícaro dime juanito qué es lo que tú querrías el chico reflexionó un momento yo creo un chelín contestó y nada más creo mejor dos chelines contestó el prodigio después de otra meditación pues aquí los tienes agárralos lindo chico señora Smith Dios lo bendiga a usted señor cierto es lindo y también malo mucho trabajo me cuesta manejarlo sobre todo cuando mi marido sale y se está varios días afuera y ahora está ausente dijo Holmes con expresión de desconsuelo lo siento mucho pues yo deseaba hablar con el señor Smith desde ayer por la mañana está afuera señor y para decir la verdad ya empiezo a inquietarme por él pero si es por un bote señor quien sabe si yo le podría servir lo mismo deseaba alquilarle la lancha de vapor vaya bendito sea usted señor pero él se ha ido en la lancha de vapor esto es lo que me da que pensar pues a bordo no había más carbón que el necesario para ir cuando mucho hasta Woolwich y volver si se hubiera ido en la chalana yo no tendría cuidado pues muchas veces ha tenido que ir a Grapesend llevando algo y si ha encontrado trabajo por allá se ha quedado pero para qué sirve un vaporcito sin carbón puede haberlo comprado en el muelle de abajo puede haberlo comprado señor pero él no es capaz de eso pues muchas son las veces que le he oído gritar contra los precios que cobran por unos cuantos sacos y por otra parte a mí no me es simpático ese cojo pata de palo con su cara tan fea y su manera de hablar tan rara a qué puede venir tantas veces a la casa un cojo pata de palo preguntó Holmes con negligente sorpresa sí señor un hombre moreno con cara de mono que viene y vuelve a venir en busca de mi viejo anoche fue él quien lo hizo levantar de la cama y lo que es más mi marido sabía que el cojo iba a venir pues había hecho vapor en la lancha se lo digo a usted con franqueza señor yo no estoy tranquila con lo que pasa pero mi querida señora Smith dijo Holmes encogiéndose de hombros se está usted asustando de una nada cómo es posible que diga a usted que la persona que vino anoche fue el hombre de la pierna de palo yo no me explico cómo puede usted estar tan segura por su voz señor conocí su voz que cuando uno la oye cree ver una niebla muy espesa vino y golpeó en la ventana serían como las tres arriba camarada dijo es hora de salir al trabajo mi viejo despertó a Jim mi hijo mayor y los dos se fueron casi sin decirme una palabra yo oía el tum tum de la pata de palo en las piedras y estaba solo el hombre de la pierna de palo no podría decirlo con seguridad señor no oí más voz que la suya pues lo siento mucho señora Smith porque necesito una lancha de vapor y tengo muy buenas noticias de la déjeme usted acordarme cómo se llama la aurora señor no es una lancha vieja verde con una faja amarilla y muy ancha en el medio no por cierto es una cosita tan fina que no hay en todo el río una que la iguale no hace mucho que la pintaron de negro con dos fajas rojas gracias ojalá tenga usted pronto noticias del señor Smith yo voy a bajar al río y si veo a la aurora avisaré al señor Smith que usted está inquieta dice usted que la chimenea es negra no del todo señor negra con una faja blanca ah cierto los costados eran los negros adiós señor Smith aquí viene un botero con su chalana Watson tomémoslo para cruzar el río lo principal con esta clase de gente dijo Holmes cuando estuvimos sentados en los bancos de la chalana es no dejarles adivinar nunca que sus informaciones pueden ser de la menor importancia para uno en el mismo instante en que llegan a creerlo cierran la boca como una ostra por el contrario si usted les escucha como protestando de la confidencia tal cual yo lo acabo de hacer tiene usted la probabilidad de obtener cuanto desee ahora parece que todo está claro observé y qué haría usted ahora alquilaría un vaporcito y me iría río abajo siguiendo la pista a la aurora querido amigo esa tarea sería colosal la aurora puede haber tocado en cualquiera de los muelles de uno u otro lado del río entre este punto y greenwich desde el puente comienza un perfecto laberinto de desembarcaderos que tiene varias millas de extensión y aún cuando no se dedicara usted a otra cosa emplearía usted en ella días y más días para visitarlos todos entonces acudamos a la policía no probablemente llamaré a pero sólo en el último momento no es mal hombre y no deseo hacer nada que pueda herirlo en su profesión pero ya que hemos ido tan lejos en este asunto tengo el capricho de desenredarlo solo y si pusieran avisos en los periódicos pidiendo datos a los empleados de los muelles peor que peor nuestros hombres verían entonces que la persecución de que eran objeto arreciaba y se apresurarían a abandonar el país aún sin eso hay probabilidades de que se ausenten pero mientras se crean perfectamente en salvo no se darán prisa a hacerlo la energía de Jones nos va a servir en este sentido pues es más que probable que su opinión sobre el asunto se abra paso hasta la prensa diaria y los fugitivos creerán entonces que todos seguimos un falso rastro y ahora qué vamos a hacer le pregunté en el momento en que desembarcábamos cerca de la penitenciaría de Milbank tomar ese carruaje irnos a casa comer algo y dormir una hora es casi seguro que esta noche la pasaremos también en vela pare usted en una oficina de telégrafos cochero vamos a quedarnos con Toby porque todavía nos puede servir nos detuvimos en la oficina de correos de la calle Great Peter y Holmes envió su telegrama para quién cree usted que es me preguntó al entrar en el coche que se puso otra vez en marcha mi palabra que no lo sé recuerda usted la división de detectives de donde saqué algunos para el asunto Jefferson Hope y le contesté riéndome pues este es un caso en que sus servicios nos serán inapreciables si me fallan tengo todavía otros recursos pero primero voy a ensayarlos a ellos el telegrama era para Wiggins mi sucio lugar teniente y espero que antes de que hayamos concluido de almorzar lo tengamos en casa con su pandilla eran ya cerca de las nueve de la mañana y yo comenzaba a sentir una fuerte reacción después de la serie de sobre excitaciones de la noche estaba cansado y como aturdido la mente obscura y el cuerpo rendido yo no participaba del entusiasmo profesional que impulsaba a mi compañero ni tampoco el asunto me interesaba como un mero y abstracto problema intelectual en cuanto a la muerte de Bartolomé Sholto como no conocía a este sino por referencias y muy poco no podía sentir una intensa antipatía por sus asesinos pero la cuestión del tesoro era otra cosa esas riquezas pertenecían a la señorita Morstan en todo o en parte y mientras hubiera una probabilidad de recuperarlas yo estaba decidido a dedicar mi vida a ese objeto verdad era que si yo encontraba el tesoro con eso la colocaba lejos de mi alcance pero el amor que se dejara influir por semejante reflexión sería mezquino y egoísta si Holmes se empeñaba en buscar a los criminales yo tenía razones diez veces más poderosas para dedicarme a descubrir el tesoro un baño que tomé en casa y un completo cambio de ropa me reconfortaron de manera maravillosa cuando bajé a nuestro cuarto encontré el almuerzo servido y Holmes vertía el café en las tazas aquí lo tiene usted me dijo riéndose y enseñándome un periódico desplegado entre el enérgico Jones y el ubicuo reporter han arreglado la cosa pero lo mejor es que coma usted primero su jamón con huevos pues ya debe usted tener la cabeza llena con esta cuestión tomé el periódico y leí la corta noticia que tenía por encabezamiento misterioso asunto en Upper Norwood el señor Bartolomé Scholto de Pondicherry Lodge Upper Norwood decía el estándar fue hallado muerto en su cuarto anoche como a las doce bajo circunstancias que indican la existencia de un crimen según nuestros informes en la persona del señor Scholto no se han hallado señales visibles de violencia pero una valiosa colección de piedras preciosas de la India que el difunto había heredado de su padre ha sido sustraída de la casa el descubrimiento fue hecho por el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson que habían ido a la casa con el señor Tadeo Scholto hermano del muerto el conocido miembro de la fuerza de detectives señor Athelny Shones estaba casualmente y por singular fortuna en la estación de policía de Norwood y a la media hora del primer aviso ya se encontraba en el terreno en el acto consagró sus ejercitadas y notables facultades a procurar la detención de los criminales y el feliz resultado ha sido el arresto de Tadeo Scholto hermano del muerto junto con el ama de llaves señora Bernstone un criado indio llamado Lal Rao y el portero llamado Mac Murdo es indudable que el ladrón o ladrones conocían bien la casa pues el señor Shones ha podido mediante sus probados conocimientos técnicos y su poder de minuciosa observación comprobar que los malvados no pudieron entrar por la puerta ni por la ventana sino por el techo del edificio penetrando por una puerta claraboya en un cuarto que se comunicaba con aquel en que el cadáver fue hallado este hecho que ha sido perfectamente puesto en claro prueba de manera concluyente que no se trata de ladrones que hubieran entrado a la casa entregados a la casualidad la pronta y enérgica acción de los funcionarios de la ley prueban la gran ventaja de que en ocasiones como esta pueda operar inmediatamente un cerebro vigoroso y enérgico no podemos menos que señalar en esto un argumento en favor de los que deseen ver más descentralizado nuestro servicio de detectives y puesto así en contacto más inmediato y efectivo con los asuntos que le corresponde investigar no es admirable dijo holmes saboreando su taza de café qué piensa usted de eso lo que creo es que hasta usted y yo hemos estado muy cerca de ser arrestados como cómplices yo también lo creo y ahora mismo no respondería de nuestra libertad si Jones sufriera un nuevo ataque de energía en ese instante sonó la campanilla con fuerza y la señora Hudson la patrona de la casa dio algunos gritos de cólera y confusión por dios holmes exclamé medio levantándome de mi asiento creo que ya están ahí en busca nuestra no la situación no es tan grave quienes están ahí son los de la fuerza no oficial los irregulares de Baker Street mientras holmes hablaba oímos en la escalera un rumor de pies desnudos muchas voces chillonas y luego entraron en el cuarto una docena de pilluelos de las calles sucios y harapientos no obstante su tumultuosa entrada se notaba en ellos cierta disciplina pues inmediatamente se alinearon en frente de nosotros mirándonos como si esperaran nuestras órdenes uno de ellos más alto y de más años que los otros se puso a nuestro frente con una expresión de importancia y superioridad muy divertida en semejante escarabajito recibí su telegrama señor dijo y enseguida me vine con ellos ochenta centavos y también doce para el ómnibus aquí están contestó holmes sacando el dinero en adelante los otros pueden informarte a ti wiggins y tú a mí no es posible que ustedes invadan la casa de esta manera sin embargo no está de más por ahora que todos sigan mis instrucciones necesito saber el paradero de un vaporcito llamado la aurora perteneciente a Mordecai Smith y pintado de negro con dos fajas rojas chimenea negra con una franja blanca está río abajo en alguna parte uno de ustedes debe ir al desembarcadero de Mordecai Smith que está enfrente de Milbank y preguntar si la lancha ha regresado ya divídanse el trabajo y registren minuciosamente ambas orillas apenas sepan algo vengan a avisarme han entendido sí gobernador contestó Wiggins para el pago la misma tarifa que antes y 25 pesos para el que encuentre el vaporcito aquí tienen un día adelantado y largo de aquí a cada uno le dio veinticinco centavos y todos se precipitaron escaleras abajo al instante los vides de la ventana desbordarse por la calle si la lancha si la lancha no se ha ido a pique ellos me la encontrarán dijo Holmes levantándose de la mesa y encendiendo su pipa esos pueden ir a todas partes verlo todo oír lo que todos hablan espero que antes del anochecer me traigan la noticia de que la han descubierto mientras tanto lo único que nosotros podemos hacer es esperar hasta que hayamos encontrado la aurora o al señor Mordecai Smith no tendremos en nuestras manos la otra punta del hilo roto me parece que Toby podría comerse estos restos va usted a acostarse Holmes no no me siento cansado mi temperamento es muy curioso nunca me ha cansado el trabajo y la ociosidad me causa una fatiga abrumadora ahora voy a fumar y a reflexionar lindo asunto el que nos ha proporcionado mi graciosa cliente si jamás tarea fácil estuvo en manos de un hombre esa es la nuestra los hombres con pierna de palo no son tan comunes pero me parece que el otro debe ser un personaje único otra vez ese hombre no pensaba de ningún modo hacer de esto un misterio para usted y supongo que usted mismo se ha formado su opinión si no examine usted bien estos datos huellas de pies diminutos dedos jamás apretados por el calzado pies descalzos una maza de piedra atada a un palo gran agilidad flechas envenenadas qué deduce usted de todo esto un salvaje exclamé tal vez uno de los indios que jonathan small tenía como socios en el asunto del tesoro dificulto que sea uno de esos en el primer momento que vi esas armas tan extrañas me incliné a creerlo así pero la peculiar forma de las huellas me hizo cambiar de opinión algunos habitantes de la península índica son de baja estatura pero ninguno de ellos podía haber dejado esa clase de rastros los pies del verdadero hindú son largos y delgados y el maometano siempre calzado con sandalias tiene el dedo grueso del pie muy separado de los otros porque el lazo de la sandalia pasa siempre entre este dedo y el segundo además estas pequeñas flechas no pueden ser disparadas más que de un modo con un cañuto se trata pues de un salvaje pero ¿de dónde? de Sudamérica aventuré Holmes estiró el brazo y tomó del estante un grueso volumen este es el primer tomo de una enciclopedia que empieza ahora a publicarse y que se puede considerar como la última palabra ¿qué deseamos saber? Andaman Islas Andaman situadas a 340 millas al norte de Sumatra en la bahía de Bengala ¿qué más? clima húmedo arrecifes de coral tiburones puerto Blair presidios isla Rutla plantaciones de algodón ¡ah! aquí está los aborígenes de las islas Andaman podrían tal vez reivindicar para sí el honor de ser la raza más pequeña de la tierra aunque algunos antropólogos lo adjudican a los hombres de la selva del áfrica central a ciertos indios de la américa del norte y a los de la tierra del fuego su estatura media no llega a cuatro pies pero muchas veces sucede que un adulto en pleno desarrollo mide menos son gente feroz traidora indomable pero cuando se logra conquistar la confianza de alguno de ellos es capaz de la más abnegada amistad fíjese usted en eso Watson y siga escuchando su aspecto es repugnante cabeza contrahecha ojos pequeños y feroces facciones muy irregulares sin embargo los pies y las manos son notables por su pequeñez son tan indomables y feroces que todos los esfuerzos de los funcionarios británicos para ganarse su buena voluntad en algún sentido han sido infructuosos desde tiempo atrás son el terror de los náufragos a quienes atacan destrozándoles la cabeza con sus masas de piedra y mango de palo o lanzándoles flechas envenenadas esas matanzas terminan infaliblemente con una fiesta caníbal qué gente tan digna y amable watson si este sujeto hubiera estado entregado únicamente a sus propias inspiraciones el asunto habría tenido un desenlace mucho más lúgubre apostaría a que no obstante ser lo que es jonathan small habría dado algo por no utilizar sus servicios pero cómo ha podido tener un compañero tan singular eso es más de lo que yo podría decir pero no tiene nada de extraordinario que jonathan small esté aliado con un indígena de las islas andamán desde que hemos convenido en que él mismo viene de allá no dudo de que todo lo descubriremos a su tiempo mire usted watson su cara revela que está usted suficientemente cansado acuéstese en ese sofá y veamos si puedo hacerlo dormir tomó su violín y mientras yo me tendía en el sofá comenzó a tocar por lo bajo un aire melodioso y sentimental sin duda de su propia inspiración pues tenía especial facilidad para improvisar recuerdo vagamente la última visión de sus robustos miembros de su franco rostro y de su mano que bajaba y subía con lentitud después me sentí flotando apaciblemente en un mar de sonidos hasta que me encontré en la tierra de los sueños con la dulce mirada de la señorita Morstan fija en mis ojos fin del capítulo octavo morc 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 Gracias por ver el video.